¿Me ha vuelto usted el permiso? Ya, me ha vuelto. Recibido. Recibido. Mi capitán, llamar esto, cota... Sí, bueno. Elevación, cambio. Estaba dando trinchera por mi protección e informar. Está todo muy en calma. No veo ni siquiera patrulla ni enemigos dentro de casas. Un vehículo civil haciendo movimientos extraños, pero bueno, no... ¿Algún cubo en el avalgo o cambio? No, en esta parte. Vale, afirmativo, concedido, cambio. Voy. Vale, veo una patrulla por el centro del pueblo. Cuando estéis avisados, cambio. Vale, patrullas enemigas en el centro del pueblo. Número aproximado, cambio. Yo creo que 10. Hay un francotirador. Un Kubel, acaba de pasar un Kubelwagen. A mucha velocidad, por cierto. ¿Estás de bequio o cambio? Estoy, estoy, afirmo. Terminando la trinchera. En cuanto termine, interrogativo. ¿Quieres que me reúna con el resto? No, espéranos ahí. Los médicos detrás de todo. Scott, detrás mío. Capitán, yo estoy preparada trinchera para Semerua, ¿eh? No, 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 vamos a pie de bequio. De acuerdo. Estoy justo aquí, delante de vuestro. La patrulla se está moviendo de nuevo, dirección sur. Veo el Kubelwagen. Siga la patrulla. Está en movimiento. Qué hierbas estas, tío. No puede ser tanto. Aquí, aquí. Unos 500 metros. La patrulla vuelve a cruzar. De muchos civiles veo una bomba. Y pronto volverá a cruzar el Kubelwagen. Coja prismáticos. Si miras la casa blanca del cruce, hay dos palos de luz a la derecha. En el segundo palo, hacia el sur, abajo. Acaba de pasar un soldado cerca de ella. Sí, sí, sí. No será la única, ¿eh? Y después de esa patrulla que está pasando, seguramente pase de nuevo el Kubelwagen. Ha hecho prácticamente el mismo movimiento que la tropa. Vale, que lo tengáis en cuenta. Gracias. La patrulla vuelve. Ambas patrullas se están cruzando. Tengo muy buena visibilidad. Veo una MG. Veo la patrulla. Tengo muy buena visibilidad. No tiro del Kubel. Ah, lo he perdido. Tengo al Kubel. Va hacia vosotros. Seguido. Se incorpora en la carretera. ¿Preparamos el AT? No, va hacia el sur de nuevo. Bebequio, si tiene tiro al AT, que le dé. Informado. Lo tengo, lo tengo parado. No, no lo tienen visual, no lo tienen visual AT. Me ha escapado. Sí, no, no, no. Si tienes tiro al artillero, le tiras, te he dicho. Sí, sí, sí. Recibido, recibido. Creo que lo voy a tener ahora. Permiso para abrir fuego, pues. Sí, 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 sí. Abatido. Sí, sí, tienes tiro, pero solo al Kubel. Ah, pues le he tirado a la infantería, mi capitán. No, perdona, que se me... Infantería, contacto en 12 al otro lado de la casa. Recibido. Hubo el Wagen a su... Colócate más a la izquierda, Watson. Tienes más tiro, a la izquierda. Médicos, cuidado con el Kubel. Lo he visto pasar hacia el sur, dirección al Semerúa. Va de infantería numerosa hacia vosotros. ¿Lo reduzco? Fuego, fuego. Granada al otro lado de la casa, ¿vale? Mierda. Cuidao, cuidao. Es un civil, es un civil. Cambio. Se ha movido hacia vosotros, Héctor. Tiene un hijo de puta. Eh, médico, tenemos a Cobalt, querido. Vamos. Ha batido un Panzerfaust que lo disparaba por la derecha. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Ha batido. Bueno. El Kubel Wagen tiene artillero, ¿eh? Vuelve a tener artillero. Va por la carretera. Se dirige hacia vosotros. Y... Parado, mientras la carretera. Eh, bajo él, un explosivo. Enfrente del civil, del coche civil ese negro, hay dos explosivos. Eh, tenemos tirador aquí, ¿eh? Tenemos tirador, no sé dónde está. Cambio. Está cerca de la casa. Vale, eh, estate con Kovarsky, médico. Tenemos dos heridos, ¿eh? Cambio. Eh, por la banda. Cruzo para intentar tener visual. Copy, yo no lo veo, exacto. Tengo un civil delante justo. Estamos a la derecha de la casa color carne, en el cobertizo pequeñito. Llego por vuestra izquierda, hacia la caseta. El Kubel, el Kubel está batido, pero está acelerando a fondo. Kubel por la izquierda. Sí, está muerto. ¿Dónde está el tirador? No lo vas a ver. Está al otro lado de la calle, en las clases que hayan dejado. Tenemos el Kubel aquí a la izquierda con los médicos. Hay otro Kubel. Hay otro Kubel. No, no, no se hace falta. Hay dos Kubel. ¿Están bien, el capitán? Capitán, me recibe. Llevar cuidado con ese Kubel, como se ponga el artillero. Creo que el capitán ha caído. Capitán ha caído, ¿alguien lo tiene visual? Cibir, 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 cojo. Estoy intentando, estoy intentando levantarlo. No, no he visto lo que he visto, cibir. Ha dado dos vueltas alrededor, nuestro. ¿Han caído todas las acciones a... No, estoy intentando reanimar al capitán. Vale, el Kubel va... Kubel va a ver dos fuera, ¿eh? ¿Dónde está el tirador? Esperen. ¿Ves las casas que tenemos al otro lado de la calle? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Hostia, me ha dado, me ha dado! ¡Giro granada! ¡Granada, cúbrete! Me curo, ¿eh? ¡Hostia, me ha dado, me ha dado, me ha dado! Algo me ha dado, ¿eh? ¡Pérez! ¿Lo has quitado? Ayúdame a vendarme, rápido. Estoy se me ha dado por el culo. No me apunta la cara, por favor. No, no. ¡Semiruga, semiruga! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, semiruga! Tiene semiruga en camino, ¿eh? ¡Estamos en la Casa Blanca, repito! ¡En la Casa Blanca, al otro lado de la carretera! ¡Semiruga con dos MG! ¡Soy yo, soy yo! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Ese es el semiruga! ¡No te asomes, no te asomes ahí! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Tenemos el semiruga justo al frente, Bill! ¡Disparándole! ¡Médico! ¡Gaylor! ¡Dime! ¿Qué tal la T? Le he quitado un tirador. No digo nada. Dime, ¿cuál es la situación? Cambio. ¡Jodida, muy jodida! Estamos en la Casa Blanca, que está justo a la derecha de la carretera. ¡Abatidos los dos tiradores! ¡Abatidos los dos tiradores del semiruga! ¡Y tenemos un semiruga! ¡Repito, me recibís! ¡Semiruga sin tiradores! ¡Copio! ¡De nuevo tirador! Repíteme tu situación, Debegio. ¡Campio! Casa Blanca, a la derecha de la carretera. A la derecha de la Casa Carne. Tiene un tirador de nuevo el semiruga. Tiene un tirador, ¿eh? ¡Viene para acá, eh! ¿Por dónde? ¡Cuidado, viene el semiruga! ¡Por aquí! ¡Abatidos de nuevo el tirador! ¡Actualmente el semiruga no tiene tiradores! Inténtalo, inténtalo. ¡Movemos, movemos, movemos! Bien, vamos a ver si le podemos atizar al... Ha quedado cortado. Semiruga en mitad de... ...de una llanura. Vamos a vuestra posición, Scott. Cambio. ¡Colpa! Poner al cubierto. ¡Venga, corre, corre! ¡Yo te cubro! ¡Venga, corre, corre! Le escucho disparar, pero no lo veo, ¿eh? ¡Copio! ¡Me estoy jodiendo la rueda delantera! ¡A ver si se... ¡Venga, capitán, está estable! ¡Venga! Me he llevado a Kovarsky para terminar con el puto semiruga. Desde nuestra posición podéis dispararle al semiruga. Cuidado, hay gente en mi posición. No los veo. Sobrepasando el granero que estoy yo, ubicado al otro lado. Dirección... ...1-40. Estoy a tu derecha. El capitán está estable, pero está durmiendo. ¡Viene aquí dentro! Vale, vale, vale. ¡Veo al alemán! ¡He visto al alemán! ¡Lo veo, lo veo! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Veo al alemán! ¡Buena! Puto semiruga. ¡Kovarsky, ve y cárgatelo! Y le ha reventado las ruedas. Si no, se puede mover. ¿Médico tienes a Kovarsky? Cuidado con las bombas, ¿eh? ¡Hay bombas en la carretera! Dos. Pero tengo un proyectil, ¿eh? Pues... ¡Juégatela! Nos exponemos... Espera, 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 espera. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Co...